bienvenido a mi gente un saludito un cordial saludo de parte de este canal chisme tv mi gente si usted no se ha suscrito a este canal le recomiendo que se suscriba en este canal nunca nunca hacemos este tipo de vídeo pero lo que pasó este día lunes 11 de marzo en este reality show lo que es la casa de los famosos es algo sin precedentes si algunas otras en alguna otra temporada se había visto algo parecido pero no tanto como ahora de verdad que lo que pasó hoy como todo el mundo sabe hoy lunes 11 de marzo pues era la gala de eliminación donde habían 12 que que estuvieron pues puesto en la lista de los nominados pero uno se salvó el mismo que todo el mundo fue que sabe que fue lupillo rivera pero el resto quedaron ahí y hoy y una de las cosas que para mí es un descaro que creo creo que casi seguro que la producción hizo fraude es que todo indicaba que está esta muchacha venezolana lesca era la que estaba para para irse en esta gala de eliminación era la 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 se suponía que fuera la que se iba a eliminar pero sucedieron cosas que no entendemos y ella logró permanecer en la casa de los famosos algo que mucha gente se ha visto en otros vídeos y en las redes sociales como la gente se ha desbordado diciendo que sí que vieron que hubo fraude y para mí si lo hubo por eso quise hacer este vídeo este vídeo y quiero que todo el que vea este vídeo comente si usted vio esta gala del lunes 11 de marzo usted comente que usted cree que sucedió ahí sinceramente para mí si yo vi fraude de parte de la producción de este reality y nos ha dejado con un mal sabor de boca porque somos muchísimos muchísimos las personas que nos gusta ver este reality pero cuando suceden cosas así pues eso que nos desmotiva a seguir viendo este tipo de show de show no los gozamos disfrutamos de él pero pues siempre suceden estas cosas que como que manchan y marcan el reality quise hacer este vídeo en este canal chisme tv que no no acostumbramos a hacer esto pero como somos espectadores también de este reality pues quisimos venir con este videito para ver que ustedes opinan en cuanto a esto de este reality vuelvo y repito para mí sinceramente para mí fue fraude de parte de la producción de eso no 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 tengo ninguna duda porque todo apuntaban todas las encuestas y todo apuntaba a que esta joven alex que era la que iba a salir de este reality y al final pues pues permaneció en la casa y se fue otro participante que por cierto era Roby del cuarto parte de eso de Faguar nosotros pues somos fanático full por lo menos yo soy fanático full de cuarto tierra y y sentimos mucho eso sentimos porque estos reality deben ser reales de verdad porque por eso se llama reality y porque es algo que se supone que es reales que está pasando real pero siempre pues a conveniencia de ellos, de la producción siempre pues hacen sus cositas que no quisiera llamarlo así pero lo voy a llamar así sus porquerías, siempre lo hacen pero eso marca este tipo de show, este tipo de reality, los marca porque eso no es lo que la gente quiere ver y sé que mucha gente están molestos, incómodos por lo que sucedió este lunes 11 de marzo en la gala de eliminación de la casa de los famosos pero queremos escuchar, queremos ver que usted opina que usted comenta aquí abajo en los comentarios, coméntenos que usted opina de este reality y de lo que sucedió en especial en esta gala del 11 de marzo que usted opina que usted cree que sucedió ahí, opine si usted cree que hubo fraude o no hubo respetamos el comentario de cada persona, lo que usted comente pues vamos a respetarlo eso si pedimos que que en este canal pues no se ofenda a nadie ni nada, solamente usted comente lo que usted crea que de la parte de nosotros respetamos el comentario y la opinión de cada persona la respetamos de verdad así que claramente quisimos hacer este video corto no acostumbramos como dije al principio de hacer este tipo de video pero sentí pues que la obligación de hacerlo porque creo que no es justo para la gente que disfruta viendo estos reality que sucedan estas cosas de verdad para mí es una falta de respeto de parte de la producción de este reality La Casa de los Famosos de verdad que para mí es una falta de respeto de verdad así que nada mi gente comenten abajo en los comentarios que ustedes creen sobre todo lo que sucedió este lunes 11 de marzo en la gala de eliminación de verdad mi gente y antes de despedirnos le soltamos que se suscribe a este canal Chisme TV denle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un videito siempre venimos con cositas por ahí como ahora mismo esto fue un invento de momento de hacer este video pero creí que debía hacerlo y esperemos pues que ustedes nos apoyen ahí comentando lo que usted piensa sobre este este lunes 11 de marzo en esta gala de eliminación de la casa de los famosos así que nada mi gente gracias por ver este video que Dios los bendiga y nos veremos en el próximo video así que que Dios me los bendiga y se me cuida mi gente y recuerden no olviden opinen abajo que ustedes piensan de lo que sucedió este lunes 11 de marzo en la gala de eliminación de la casa de los famosos así que esperamos que su comentario y nada que Dios los bendiga se me cuida mi gente será hasta la próxima bye mi gente y no olviden de la casa de la casa y no olviden